Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar cómo sembrar o plantar bulbos. Miren, vamos a poner aquí en el centro uno, alrededor otro. Y otros. Estos son bulbos de gladiolo. Ahorita vamos a taparle un poquito de tierra. Que queden bien tapaditos. Y después le vamos a dar riego. Este es un sustrato muy rico en materia orgánica. Así que se va a poner muy bonita la planta. Tienen que quedar bien tapados estos bulbos, son de gladiolo. Los bulbos de otras plantas, de amarilices, no se tapan bien. Pero este sí, no lo voy a apretar mucho. Además así, a darle otro poquito más de tierra. Que quede como unos 5 centímetros tapadito de tierra el bulbo. Para que pueda salir la planta para arriba. No le voy a dar más tierra porque no va a poder salir la planta. Pero se queda ya enterrada. Y un poquito de riego. Le voy a dar riego. Cada tercer día. No le voy a dar diario porque esta tierra, los sustrato, guarda mucho la humedad. Si le doy riego diario, se me pueden podrir los bulbos. Saludos a todas las personas que miran mis videos. Los que todavía no se han suscrito, los invito a que se suscriban y atiendan la campanita. Para que les llegue las notificaciones. Pueden compartir los videos con quien les guste. Ah, se me olvidaba decirles que se va a quedar la maceta a pleno sol. Para que nazca la planta y así va a seguir en sol. Para que dé flores también. Bueno, hasta luego. Luego les mostraré como siguen estas. Ya que estén naciendo.